¿Qué es el fusgo? ¿Qué es el fusgo? ¿Eso es el fusgo? ¿Conocí? ¿Eso es el fusgo? ¿Eso es el fusgo? ¿De algo? ¿Puedo tomar un Detode en el frigorífico? ¿En el salvador? ¿Te parece que es el tailón que yo soy? Las Alienos vamos a poner el botonillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!